Buenas tardes, nuestro título de nuestra presentación es tomar buenas decisiones para los mundones. Ezequiel, Eberlice, Sonia y Sofía. Los pulmones son unos órganos del cuerpo. Los pulmones son del color rosario. Su tamaño es como dos futboles. Los pulmones nos ayudan a respirar. Los pulmones son buenos para respirar porque son en tu cuerpo. Los pulmones están en tu cuerpo. Para cuidar los pulmones debes comer cosas saludables. Ahora le toca a Eberlice. Te voy a decirte un dato de los pulmones. Aquí está la nariz. Esta es la boca. Y este es la tranquea. Este es el tranqueo. Este es los pulmones. Estos son los sacos. Ahora le toca a Eberlice. Voy a hablar de los datos importantes. Si fumas, los pulmones se convierten gris y blanco. También se ensucian con el humo del carro. Los niños pueden vivir con un pulmón. El asma es una enfermedad de los pulmones. Los pulmones hacen oxígeno para todo tu cuerpo. Ahora le toca a Eberlice. Voy a hablar de la nutrición para los pulmones. Opino que la mejor comida para los pulmones es maranas porque tiene vitamina C. Aquí preparo un plato que tiene comida que sí debes comer y no debes comer. Debes comer frutas y aguacate y no debes comer soda y chips. Ahora le toca a Sofía. Ahora le toca a Sofía. Gracias. Gracias.